Guantanamera En el suelo de la tierra De donde en el de la palma En el sol en el de la palma En donde crees de la palma En el de la tierra Y en el oro En la tierra En la tierra En la tierra Guantanamera Guantanamera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!